La primera vez que vi un ovni fue en la finquita donde yo trabajo, a mediados del 94. Como de costumbre salía todas las tardes a las 6 de la tarde a prender las luces, las luces que ilumina la finquita. Salía con mi esposa, prendimos las luces, dimos la vuelta, pasamos revista y nos sentamos en una banquita que hay detrás de la cabañita. Sentamos a mirar y dijimos, pongamos cuidado aquí a ver si vemos de pronto pasar o no. Indudablemente, yo que le digo así a mi esposa, volteamos a mirar así a la peña cuando bajaba. Entonces, bajaba la luz grande, dijimos, este es el famoso ovni, este es el ovni. Y a mi esposa dijo, sí, así son los que nos han dicho que son los ovnis. Y bajaba rápido un rato y volvía ahí y paraba, como ubicándose. Y preciso a lo que dio en derecho a nosotros, paró, buscando ubicación. Entonces, claro, nosotros nos asustamos, nos asustamos ambos y dijimos, no, ahorita nos va a llevar. Porque como ya nos habían contado que de una finca se había llevado un señor, que lo había llevado hasta Pitalito. Y apareció, él le iba a ordeñar las vacas. Y apareció la ruana, apareció el sombrero, aparecieron las botas y el burro, donde iba a traer la leche. Y el burro con las cantinas. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.